¿Cómo están? Les habla José Contreras y hoy les vengo a compartir al conejo malo, Bad Bonnet, con sus mejores éxitos hasta el momento. Aquí lo compartí en dos lines, descargar por mega, uno, parte uno, entonces tendrás que ir a ese link y lo va a llevar, perdón, a Mediafile, lo va a llevar a Mediafile, después de eso le va a saltar publicidad y espera un momento, cierra la otra ventana, espera hasta el número 4 arriba y ya tenemos para poder descargar el link de la música de Bad Bonnet. Amigos, si les gusta por favor comenten, compartan, estoy atento a su servicio. Bueno, aquí tenemos a Bad Bonnet, listo, primera parte, eso es lo que tenéis que hacer, después darle la segunda parte, creo que la segunda parte está en Mega. Bueno amigos, suscríbanse, hasta luego.